Bueno señores, en este vídeo les tenemos un Xbox clásico Este aparato me vino al taller con una falla la cual le vamos a mostrar en este momento Este es el que llamamos la caja negra Es muy viejo este aparato pero muy bueno se ven los juegos en este aparato Vamos a proceder a enchufarlo sin mucho protocolo Como siempre hago en mis vídeos para ver que tiene Pusemos a enchufarlo Ahí está conectado, le damos power Ahí encendió Pero al parecer por lo que me dijo el dueño No sale esta bandeja de acá Se queda parpadeando la luz de verde amarillo, verde amarillo Y de repente se coloca en rojo y ya no sale Vamos a proceder a desarmar de una vez para ver que realmente es lo que tiene este aparato adentro Porque está fallando Bueno, acá vamos a desarmar lo más rápido que podamos para ver que es lo que tiene este aparato Como un tornillo, vamos a colocarlo para acá Los tornillos están de este lado, siempre quitan las gomitas de abajo Las medio levantan porque si las quedan completas las van a botar Siempre se pierden Las medio levantan, sacan los tornillos De igual manera acá Acá está otro Creo que usa 6 tornillos en total Una vez retirados todos los tornillos Entonces vamos a sacar de acá Vamos a ponerlo hacia arriba con mucho cuidado Ya está La tabla fuera del sitio Este aparato tiene añacatales que no se le hace mantenimiento Luego le hago mantenimiento desde que lo repare Vamos a ver como le hago el mantenimiento Ok Vamos directamente a desarmar la parte de acá Aparte del lector de CD Que sospecho Que la goma está reventada Y es la cual causa la falla En este aparato La goma que hace que salga el plato Cuando se revienta esa goma Siempre, la mayoría de las veces Tiende a presentar esa falla De acá Tenemos unos tornillos por aquí Creo que los pueden ver claramente Acá en la esquina Esas son de estrías Vamos a sacarlo Creo que son dos que llevo Si no me equivoco Aquí está uno Y aquí está el otro Así quedó pegado allí Ok Corta los sacamos Quedó allá abajo Acá no usa más No, usa únicamente dos nada más Vamos a Tender a levantar acá Creo que levanta primero esta parte Ok Uno va a retirar la unidad de CD Pasemos a sacar los cables de acá El cable de ID Y el cable de portaje La retiramos completamente Acá los plásticos están vencidos Miren como se parten los plásticos Ya eso lo repararemos En su momento El plástico está demasiado demasiado vencido Vamos a apartar acá Y vamos a proceder a desarmar la unidad de CD Que es la que nos está presentando la falla Vamos a desarmarla con este estornillador pequeño Vamos acá Para ver Qué es Lo que tiene Si realmente es lo que me imagino La mayoría de las veces que he reparado este tipo de aparatos Y presenta esa falla es por la goma del plato de acá De la unidad de CD Pero como les expliqué Primero hay que asegurar Ese es solamente una sospecha que tengo acá Vamos a asegurar Y luego Vemos si es realmente lo que pasa Ya sacamos Tiramos ya la parte de arriba Vamos a retirar la tapa Observamos la unidad de CD Tiene bastante polvo Hay que hacer un mantenimiento De una vez Tiene demasiado polvo Para abrirla Acá tenemos un granaje blanco Lo echamos hacia acá Hacia abajo Y señores Es positivo Lo que yo me supuse Acá tenemos La goma Miren La goma no sirve Está reventada Ahora tenemos que buscar una goma Que caiga igualito allí Creo que los platos de DVD Caen igual Vamos a buscar una de DVD Y vamos a colocarla A ver si sale bien Con el favor de Dios Para que sepan La goma de los DVD No caen en esta bandeja Busque muchas bandejitas de DVD Que tengo acá de repuesto Y no caen ninguna Aquí tengo todas las gomas Que saqué de cada bandeja de DVD Ninguna caen Son un poco más grandes Quedan bailando Acá La goma que cae En el Xbox Originalita La saqué De una bandeja De un equipo de sonido Aigua De la parte de acá La parte que gira El plato Como pueden ver acá O sea Para que tengan el conocimiento No se pierdan el tiempo Buscando en bandeja de DVD Porque no van a conseguir La goma exacta Para el mecanismo EPO Tiene que ser Más seguro La buscan en un mecanismo Aigua Y ya saben que La goma es la original Que va a ir para Ahora vamos a proceder A montarla Para ver como cae Esta montada Esta original Señores Esta es la goma Que va Originalita Aquí Lo que vamos a hacer ahora es Enchufar el EPO Así mismo como está desarmado Para probar Para ver como no No sale Ok señores Ya acá Conecté el cable De ID Que tenemos Acá Y el cable amarillo Que tenemos acá De voltaje Hacia nuestra bandeja Vamos a proceder A enchufarlo Ahora Para probarlo Así desarmado A ver como no funciona Si no funciona bien Pues Vamos a proceder A darle acá Power Y encendió Y encendió Perfectamente Está haciendo su funcionamiento Perfectamente El lente arriba Vamos a darle Open Sale Perfectamente Bien Y entra A la perfección El lente Manda Su láser Perfectamente Ok Lo que vamos a hacer ahora Es colocar un disco Vamos a armar la bandeja Vamos a armar todo el EPO Completo Y colocar un disco Y probarlo con el televisor A ver como se ve Quedó perfectamente Bien Quedó perfectamente Es Yaka Armel Ahora vamos a proceder A probarlo Le hice un mantenimiento Porque estaba un poco Feo de polvo Vamos a probar A ver como nos quedó acá Recuerden que lo que reparé Fue la bandeja Y estaba dañada Vamos a Introducir el disco Creo que la bandeja Tiene un Pequeñito desgaste En el plástico Ya por el tiempo Vamos a Apagarlo Y A encenderlo Y esperemos que Lea el disco Para Que vean como se ve Sale el logo de EPO Esperamos un momento Ahí sale Micro Y tiene que agarrar el juego Perfectamente Bien Señores Acá Vamos a poner el juego Agarro El control Ahí está Nos quedó perfectamente El aparato Bueno señores Ya saben que cuando Se le presiente Esa falla En uno de esos aparatos Como este Tienen que Ir directamente A la gomita De la bandeja Porque Si esta parte De la goma Se le disloca La luz de acá Espero que el video Les guste mucho No olviden suscribirse A mi canal Y darle me gusta Al video Que para mi Es muy importante Que lo hagan Bueno Nos vemos En el próximo video ¡Gracias!